En estos dos puntos del ejercicio 23, vamos a charlar un poquito de lo que es una base, de lo que son vectores LI, etc. Yo voy a mirar esto, antes de hacer el planteo, si esto puede ser igualado a una combinación lineal de estos, voy a preguntarme si uno de estos puede ser generado como combinación lineal de estos. Tiene que ver con el concepto de lo que es una base de un subespacio vectorial. Vamos a analizar esto un poquito, primero, porque podemos hacer una representación geométrica de esto, aunque no sea exacta. Fíjense lo que yo me voy a plantear acá, simplemente vamos a decirlo por una curiosidad. T por 1, 2, 3, más R por menos 3, menos 2, menos 4. ¿Puede ser igual a 0, 4, 5? Ojo que no es lo que me preguntan, yo estoy haciendo un análisis previo. A ver, si T vale 3, vamos a suponer que T vale 3 y R vale 1, ¿qué me queda acá? 3 por 1, 3, menos 3 por 1, 0. 3 por 2, 6, menos, por este menos, menos 2 por 1, 4. 3 por 3, 9, menos 4 por 1, menos 4, 5. O sea que, ahí me dio que este vector, este vector es una combinación lineal de estos dos. ¿Qué significa gráficamente? Que yo tengo dos vectores, estos dos primeros vectores, que generan un plano, y este tercer vector es coplanar con estos. Hay una combinación lineal que es 3 veces el primero, vamos a suponer que este es el primero, 1, 2, 3, sumado con este me da el vector 0, 4, 5. Insisto que no está bien representado, pero sí conceptualmente. Estos tres vectores son coplanares, por lo tanto, solamente van a poder generar este plano pi, o sea que este espacio ese, tiene que corresponder a este plano que pasa por el origen. Quizás este punto pertenezca a ese plano o no. Y, si pertenece, voy a encontrar más de una combinación lineal de estos tres que me den ese punto. ¿Por qué? Si el punto está acá, podría encontrar una combinación lineal de estos dos, o una combinación lineal de este con este. Porque hay muchas formas de llegar a este punto, moviéndome según esos vectores, por así decirlo. Ahí es donde tiene que ser un esfuerzo de imaginación, y no cerrar los ojos y pensar solamente en ecuaciones. Vean la interpretación geométrica de esto. No es fácil dibujarlo, pero, si yo tengo, vamos a hacerle cuenta que miro este plano, que está acá en rojo, que sería el subespacio ese, que lo miro así, y tengo dos vectores cualesquiera. A un punto, como este, puedo llegar, moviéndome así y así, o sea, uno, dos y uno para allá, y llegué al punto. Ahora, si tuviera un tercer vector, podría tener muchas otras formas de llegar. Podría decir, me muevo, uno para acá, otro para acá, otro para acá, o sea, tres veces este vector, y después, menos una vez este, menos otra vez este, y llego al mismo punto. O sea que la solución no va a ser única. ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a hacerlo con ecuaciones ahora. Yo digo, menos uno, dos, dos. Menos uno, dos, dos. Será igual a un alfa por, uno, dos, tres, más un beta por, menos tres, menos dos, cuatro, menos cuatro. Y me está faltando uno, ¿no? Cero cuatro cinco. Más gamma por cero cuatro cinco. Voy a armar mi sistema de ecuaciones. Fíjense que este método siempre funciona. Manejarse con la combinación lineal igualada al vector. Además me lo piden. igual a la primer componente. Un alfa, menos tres beta, más cero gamma, igual a menos uno. La segunda componente. Dos alfa, menos dos beta, o sea, dos alfa, menos dos beta, más cuatro gamma, es igual a dos. Tercera componente. Tres alfa, menos cuatro beta, más cinco gamma, igual a dos. Ese es mi sistema. La matriz será uno, menos tres, cero, menos uno. Dos, menos dos, cuatro, dos. Tres, menos cuatro, cinco, dos. Y ahora empiezo a triangular. A la fila dos, le resto dos veces la fila uno. A la fila tres, le resto tres veces la fila uno. Me queda uno, menos tres, cero, menos uno. Esto menos el doble de esto es cero. Esto menos el doble de esto es cuatro. Me queda cuatro. Dos menos el doble de menos uno es cuatro. Y acá, tres menos, tres por uno es cero. Cuatro menos doce, menos menos doce, o sea, menos cuatro más doce es ocho. Cinco. ¿Qué hay? Y acá hay algo que no me está dando. ¿Alguna cuenta está mal? Cinco, acá está. Es cuatro menos tres por tres, menos tres por menos tres. Esto no es ocho. Es menos cuatro más nueve, esto es cinco. Porque me tiene que dar un sistema compatible. Y dos menos tres por menos uno, o sea, más tres es cinco. Si ahora hago fila tres menos fila dos, me queda uno menos tres, cero menos uno, cero, cuatro, 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 cero, 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 y cero. rango de A es igual a una dos filas, igual al rango de la matriz ampliada, menor que el número de incógnitas que es tres, alfa, beta y gamma. Sistema compatible indeterminado. Pero me piden una solución, así que ojo con dejar estas cosas a mitad del camino, porque después me sacan unos puntos y sonamos. Así que voy a reconstruir mi sistema. Voy a decir, cuatro beta más cuatro gamma es igual a cuatro. ¿Sí? Por lo tanto, si despejo beta con paciencia, me queda cuatro no. ¿Sí? Me queda todo dividido por cuatro, se me van estos cuatro, así que me queda uno menos gamma. Esta es una ecuación. Y de acá, de esta ecuación, tengo que alfa menos tres beta más cero gamma es igual a menos uno, o sea que alfa es igual a tres beta. Bueno, tomo gamma igual a uno, por tomar un valor. Si gamma vale uno, beta es uno menos uno, beta es uno menos uno, cero, y alfa es cero. Ahí hay una cosa más. No puede ser esto. En algún lado me equivoqué acá. me olvidé, este menos uno. Perdón. Menos uno. Conclusión, alfa no es cero. Eso es por apurarse. El apuro no me lleva a buenos lugares. Tres por cero, cero, menos uno, menos uno. Alfa vale menos uno. Quiere decir que con estos valores debería cumplirse esta condición. Alfa vale menos uno y gamma vale uno. A ver. Menos uno por uno, menos uno. Porque acá esto es cero. Menos uno por dos, más uno por cuatro, cuatro menos dos, dos. Menos uno por tres, más uno por cinco, perfecto. O sea que la solución es esa. Si pertenece, y esto sería la combinación lineal. Alfa uno, beta cero, gamma menos uno. ¿Qué hubiera pasado si acá yo decidía ponerle a gamma, acá le puse un valor, le puse uno. Si yo ponía dos o cinco o veinte, me hubiera dado otra combinación y no es una combinación única. Bueno, eso tiene que ver con la idea de que estos sean eleitos. Si estos hubieran sido linealmente independientes, esta solución debiera haber sido única. Ya vamos a hablar de eso, cuando hablemos de bases. vamos con esto ahora. Acá no me dan un valor, no me importa. Yo hago el mismo planteo. X, Y, Z es igual a alfa por uno, 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 más beta por cero, más gamma por cero. Si planteo el sistema de ecuaciones, sin miedo, vamos con la primer componente, un alfa más un beta más un gamma igual a X. La segunda componente, un alfa más un beta más cero gamma igual a Y. y con la tercera componente, un alfa más cero beta, cero por beta más cero gamma igual a Z. Este sistema ya está listo. ¿Ven? Dado un X, un Y, un Z, el que ustedes quieran, alfa va a ser igual a Z. ¿Ven? Porque esto desaparece. Una vez que tenga el valor de alfa, voy a poder calcular el valor de beta. Bueno, a ver, a ver, acá me piden la, yo iba a dejarlo acá, iba a decir, bueno, si esto es un sistema compatible determinado. Sistema compatible determinado. Me están pidiendo que diga la solución, ¿eh? ¿Cuánto vale alfa, cuánto vale beta y cuánto vale? Así que, como esto ya está triangulado, fíjense, me queda 1, 1, 1, 1, 1, X, 1, 1, 0, Y, 1, 0, 0, Z, esto está escalonado, no de la forma más tradicional, pero está escalonado. No tengo que triangular nada, y si lo hago, si yo lo triangulo así, voy a tener algo equivalente. Voy a partir de acá, de esta tercera ecuación, digo, alfa vale Z, porque un alfa es igual a Z. Si alfa vale Z, esta ecuación me queda, alfa más beta es igual a Y. Despejo beta, beta es Y menos Z, perdón, Y menos alfa, o sea, Y menos Z. Queda todo en función de X, de Y y de Z. Esto me sirve. Y de la tercera ecuación, voy a sacar que, alfa más beta más gamma es igual a X, si despejo X, tengo, no, si despejo X, no, si despejo gamma, tengo X menos alfa menos beta. X es X. Alfa es Z. Y beta es Y menos Z. Y menos Z. O sea que esto me queda, menos Z, menos menos Z, se cancela, y queda X menos Z. Creo que no, no hay ningún error acá. Así que ahora voy a escribir, la combinación lineal. La voy a superponer, acá. Bien. alfa es Z. Cuando alguien me dé valores de X, de Y, de Z, acá pongo Z. Beta es Y menos Z. Y gamma es X menos Z. A ver si sumando 1 por Z, más 1 por esto, más 1 por esto, me da X. Hagan 1 por Z, más 1 por Y menos Z, más 1 por X menos Z, les va a quedar. Vamos con la segunda componente. voy a hacer, voy a hacer, a ver, 1 por Z, 1 por Z, más 1 por Y menos Z. ¿Esto a qué es igual? Más 0 por esto, que ya les aparece. Esto es igual a Y. Perfecto. Hagan ustedes ese trabajito de verificar. La combinación lineal que me piden, es esto. Ahí estaría el ejercicio terminado, bien prolíquido. Y esto tiene solución para cualquier X, Y y Z.